¿Tú viniste cuando hicieron la película? No Pero yo estaba en remanso esa vez ¿Y tú viste que estaban haciendo la película? No, 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 yo no estaba ¿No les dijeran? Sí no dijeron, sino que ahí escogieron como cinco personas nomás Claro, es un evento importante Pero tú crees que en esa película les ha traído más turistas? Yo no creo ¿Por la película viene más turista o no? Pues sí, yo creo que viene por ahí Porque antes no venían Porque ahorita están llegando más turistas que antes Exacto Más turistas Antes no había Antes casi nada, había algunos Antes era solo la comunidad allá La comunidad es un caballero y un caballero Pero ustedes vienen allá desde extranjeros Vienen mucho Mucho, mucho ¿Y usted cree que eso es bueno para ustedes o no? Pues sí Pero sí, al menos nos ayuda Nos ayuda con algo Claro 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡S Hal